Hola, saludos. Estamos aquí en el día 4 con la actividad 7 y 8, donde la actividad 7 se titula la caja para los billetes. Dice que en esta actividad utilizarás tus conocimientos sobre longitud, superficie y volumen. Busca en tu casa una caja para guardar los billetes del juego. Necesitarás además papel, regla, lápiz. Nos manda aquí a investigar. ¿Y qué será lo que vamos a investigar? Dice la tarea 1, formas y medidas que consideran. En el juego de tienda por quisqueya se utilizan billetes. Busca una caja en tu casa que sirva para que los billetes estén acomodados y guardados. Piensa, ¿a qué cuerpo geométrico de los que conoces debería parecer la caja? Bueno, si somos un poco pensantes, podemos relacionar o comparar que si los billetes son rectangulares, pues buscaríamos una cajita, porque no tienen que ser una caja grande, una cajita parecida a las que vienen los teléfonos para guardar los billetes de nuestro juego con quisqueya. Y creo que las cajitas de ese tamaño, porque eso va a depender de la caja que usted encuentre, pero la cajita que yo estoy mencionando es de tamaño rectangular, pero si la suya es cuadrada o de otra forma distinta, usted lo coloca aquí, de la forma en que usted logró conseguir la caja. Y nos dice, ¿qué medida necesitará saber para elegir el modelo adecuado para la caja de los billetes? Y es por eso que yo les digo que si es para billete, buscaremos una cajita media rectangular para que se parezca a los billetes. Completa la frase. Para conocer el largo y el ancho que deberá tener como mínimo la caja, necesitarás saber las medidas de un billete. Toma un billete, realiza la medición correspondiente y anótala en la tabla. Para calcular la altura de la caja, apila todos los billetes que preparaste uno encima del otro para el juego. Toma esa medida y anótala en la tabla. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a medir de la cajita que tenemos aquí, el largo, el ancho y el alto. Y ahí está. Y no podría poner una cantidad exacta porque eso va a depender de la caja que usted encuentre. ¿Qué nos manda también investigar en esta parte? Dice la tarea 2. Elijo el modelo adecuado. Observa los posibles moldes de caja e identifica cuál es el más adecuado para guardar los billetes. Para saber las medidas reales que tendrá cada cuerpo cuando se construya, primero tendrás que medir sobre las imágenes y anotar las medidas en una hoja borrador. Ten en cuenta que un centímetro en el dibujo equivale a tres centímetros reales. Dice aquí, cuadernillo, de todas estas cajas que están aquí, vamos a ponerla pequeña para poder visualizar las tres. De estas tres cajas que están aquí, ¿cuál ustedes creen que sería la más conveniente para guardar los billetes? Eso lo vamos a dejar la opción de usted. ¿Cuál de estas tres cajas es mejor para guardar los billetes? Vamos a ver. Dice aquí, el molde adecuado, también tenemos que dejar en cuenta que también esta participa, esta cajita. El molde adecuado para guardar el billete es el, es del número 4 o la de la número 1, o de la 2 o de la 3. Según su perspectiva y lo que usted logra observa, el número de la caja del gráfico usted lo va a poner aquí. Ahora, cuerpo elegido, medidas en el dibujo, medidas reales. Lo que vamos a hacer, si de las cuatro que hemos escogido, un ejemplo, si fue esta, un ejemplo que yo sé que no, vamos a medir cuánto mide aquí en el cuadernillo, si es que tienen el cuadernillo, y cuánto miden ya después de sacarlo, o de hacerlo en una hoja aparte. Entonces, si fue esta, vamos a hacerla con esta, porque esta es la que me queda más cerca, para no decirle que esta es la correcta. Medida en el dibujo, voy a medirlo aquí, voy a anotar el largo, el ancho y el alto. Medidas reales, si ya después que ya me dijo el cuadernillo que aquí sus medidas son de un centímetro y que real son tres, le aumentaría a esa que ya yo le medí, de aquí le voy a aumentar tres, y ya. Esto sería lo que llenaríamos aquí. Una, pero esto es, después de yo haber medido esto, y luego le, un ejemplo, si me dio de ancho, ocho, y ocho aquí, de ancho, un ejemplo. Ya yo sé que el cuadernillo me dijo que si es uno, aquí en la imagen, es tres en la realidad, entonces a ocho le sumo tres, entonces sería once, y ya. Y le sumaría tres a cada uno después de haber medido la caja en el cuadernillo. Dice que una vez identificado el modelo adecuado para la caja, busca una caja similar en tu casa. Piensa, por ejemplo, que una caja de té, de galletas, de un juguete, de lápices, de golosina, oh, perdón. Piensa, por ejemplo, en una caja de té, en una caja de galletas, o de un juguete, o de lápiz, de golosina, la idea es que los billetes entren cómodamente, pero sin que sobre mucho espacio, para que no se desorden, o no se desordenen. Pide permiso para usar la caja que hayan encontrado. Puedes decir, decidir guardar los billetes en esa caja. Ya, eso es opción de su búsqueda, porque tienen que buscar una, una caja, ojo con eso, una caja que no sea muy grande, que no sobre tanto espacio, para los billetes del juego de tienda, porque es que ya. La actividad ocho dice, un anuncio para dar a conocer un producto. Dice que esta actividad, actividad comenzará a crear tu propio anuncio publicitario. Tarea 1 y nos manda aquí a trabajar en el cuadernillo y nos dice, un anuncio para mi producto. Ahora que conoces los anuncios publicitarios, puedes crear uno completo para algún producto. Para comenzar a diseñar el anuncio, debes identificar cuál es el producto, cuáles son sus características. Escribe a continuación, de qué producto se trata, de qué producto se trata, y dos ventajas o beneficios que puedas tener tu producto. Bueno, primero yo tengo que buscar qué es mi producto, de qué va a tratar, para yo poder llenarlo. Bueno, yo busqué aquí en Google, esta imagen de este hermoso helado, que es de chocolate, pero también es un helado. Trae chocolate derretido por dentro, y también es un helado. Y a partir de ahí, dije, bueno, este es mi producto, y a este que le tengo que buscar el nombre, para qué es, y todo lo que hay que sacarle en un anuncio. Dice, mi producto es, mi producto es un helado de chocolate derretido, y yo le puedo poner a sí mismo un helado con chocolate derretido, pero le puse aquí el nombre. El nombre que le puse a este producto se llama Chucky Helado. Chucky de chocolate y helado porque es de helado. Es muy conveniente, realmente no lo hice porque yo no escribo muy bien aquí. Es muy conveniente porque estás comiendo dos cosas a la vez. Estás comiéndote un helado y estás comiendo chocolate. Y también es bueno, ¿por qué? Porque en estas temporadas de calor, podemos encontrar este hermoso sabor. O es muy bueno para refrescarte. Ya tendríamos aquí lo que son los beneficios y las ventajas. La tarea dos nos dice, la marca. En la actividad uno, viste que el producto es un jugo de mango, y la marca es super mango. La marca debe de ser fácil. La marca de esto es esto que va aquí, Chucky Helado. Mi producto es el helado de chocolate, y el nombre de Chucky Helado, que lo puse equivocado, pero Chucky Helado es que va aquí. Tarea tres. Eslogan. Eslogan es la palabra que atrae a mi cliente. Inventa y escribe en un borrador oraciones como eslogan de tu producto y ensaya distintas opciones y elige lo que más te gusta o más te gustó. Bueno, de mi Chucky Helado, como es dos cosas a la misma vez, yo puse doblemente delicioso o deliciosa. Y ahí está mi eslogan. Tarea cuatro. Otras ideas. Piensa y escribe qué información e imagen vas a mostrar en el anuncio. Como ya ustedes saben, la imagen es esta. Y entonces combina expresiones que den información real y de algunas que son en expresión figurada o como dijimos en los videos anteriores, imaginadas, inventadas. Entonces, ¿cuál es la información real? ¿Qué es de cacao natural? No, mi helado de chocolate no es de cacao artificial ni nada artificial. Mi helado es de cacao natural. Yo estoy dando ya mi información real. Y ahora voy a buscar una información figurada, es decir, inventada. Dice, sabor que te hace volar. Sabemos que por probar algo no nos va a hacer volar, pero es una palabra bien jocosa que te gustaría probar. Dije tantas cosas positivas de mi helado que ya yo quiero comprarlo, ya yo quiero comerlo. Entonces, de eso se trata cuando estamos tratando de hacer un anuncio, de atraer al cliente con estas frases que forman parte del anuncio. Entonces, de cacao natural es la palabra real y sabor que te hace volar. Ya, ahí tengo todos mis componentes de un anuncio. Y hasta aquí ha sido el video de hoy. Espero que a ustedes les haya gustado mucho. Si les gustó mucho, activen la campanita. Suscríbanse a mi canal y activen la campanita para que sepan cuando yo subo video. Nos vemos en el siguiente video, que es la actividad 9 y 10, para ya entrar en la cuarta semana, si así Dios nos lo permite. Y terminar con el cuarto y comenzar con el quinto. ¡Feliz resto de su maravillosísimo día!